Temprano el presidente López Obrador anunció hoy cuando va a comenzar la venta de boletos del sorteo conmemorativo del avión presidencial. Porque ya van a empezar a venderse los boletos, los cachitos de la lotería. El lunes próximo empiezan a venderse. Le voy a entregar el número 000 para que él pueda efectuar el pago de este billete que es de 500 pesos. Además, informar que si me saco el premio de 20 millones va a ser para becas, lo voy a entregar, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la lotería.